El que me venga con puyas, con puyas También le doy El que me venga con puyas, con puyas También le doy Y puyas lo que le doy Hasta llévalo a la tumba A mí no me va a meter Con tu motor aguacate A mí no me va a meter Con tu motor aguacate Y si me viene a ofender Yo estoy listo para el combate Y si me viene a ofender Yo estoy listo para el combate 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!